Por qué cansado estoy de besarte en sueños Y levantarme con la triste verdad Es un hijo de por qué no coger que descargo Me convertiré en sueño a realidad Se cae mi voz se quiebra, mis manos quieblan Yo pierdo el pavo Llevo a agarrarte y entregarte mi corazón Y hacerte mía, y solo mía 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 Y hacerte mía, y solo mía